Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos. Nos reunimos para hablar de Roger Federer nada más y nada menos que con el mismísimo Roger Federer. ¿Cómo estás, Roger? Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Vas a hablar sobre mí? ¿Qué comiste hoy a la noche? Milanga con puré. ¡Vamos, Roger! Bueno, bienvenidos a todos. Estamos junto a Juan Pedro Villemur. Yo justamente escuché o leí en una nota con el Peque que decía que Roger siempre le menciona que se mata de risa con los que le dicen Roger, Roger y se sigue riendo y cuando vino acá te decían ¡Roger! ¡Roger! ¡Una masa! Bienvenido, Juan Pedro. ¿Cómo andás, Diego? Acá un nuevo video, un video muy especial, ¿no? ¿Para hablar de quién? ¿De quién vamos a hablar? ¿El número uno o no? Ese es otro tema. Bueno, como todos sabemos, en la última Labor Cup se retiró Roger Federer, sin duda uno de los tenistas más grandes de la historia. Pero en esta oportunidad, Diego, de lo que vamos a hablar es de los números que nos deja Roger Federer en el tenis. ¿Te parece hablar de eso? Me estuvieron diciendo ahí por el telepasillo que si tenés que elegir a uno en el Big Three, te quedás con Federer. ¿Son ciertas acusaciones? ¿En qué sentido? Acordate, yo no soy fanático de nadie y me baso en los números. Ya hicimos un video de los números de Rafa, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Uno de Djokovic también hicimos. Y faltaba el de Federer. Esperábamos un buen momento para hacerlo, su retiro. Pero ya estos números no se van a modificar, ¿no? Entonces, después comparen los tres videos y saquen las conclusiones de ver quién es el mejor de todos. Que quede para la posteridad. Para la posteridad. ¿Te gusta cómo estoy lukeado? No, no, no. La casaca que quedaste hoy. Tremendo. Derrite a las mil. Las derrite. Sí. Tendría que haber sido por ahí de traje, ¿no? No, increíble. Esa chamarra es impresionante. Es impresionante. Es buenísima. Sí, señor. Bueno, para hablar de números, Diego, como son tantos, ¿sabés que Roger Federer es el tenista que tiene el récord de los récords? O sea, es el tenista que más récords tiene en el tenis. Tiene 339 récords. Pero no vamos a hablar de tantos, porque no nos alcanzaría. Pensé que era Nole. Pensé que era Nole, mirá. No, no. El que más tiene es Roger Federer. 339 récords en el tenis. Ahora, vamos a elegir los más relevantes. Y ¿sabés qué? Te los separé por rubros, Diego. Vamos a primero ver los números de Federer en Grand Slams, después en torneos, después en lo que es ranking, y otros rubros como cuarta opción. ¿Sí? Para acomodar un poquito y para que los temas sean interesantes, ¿no? Me encanta. Así que, ahí tenemos, me encanta esa foto de Roger, debe haber sido el último a Wimbledon, ¿no? Saludando. Sí. Así que, bueno, arranquemos entonces con los números de Roger Federer en Grand Slams, Diego. ¿Qué número nos deja Roger Federer después de una carrera de casi 25 años? ¿25 años? 25 años. Empezó en 1998. Una bocha. 2022, bueno, sí, jugó en la Lever Cup. O sea, se cuenta. Oficialmente jugó. Increíblemente la Lever Cup es oficial. Pero bueno, al margen de eso, 25 años de carrera. Un montón. Una locura. Entonces, ¿qué número nos deja? Hay en esta lista de números que son algunos de Grand Slams. Aparecen 20 títulos que no es el número uno y parece claramente que es el tercero. En todo el resto que no está aclarado, Diego, significa que es el que tiene el mayor número de la historia. ¿Entiende? Entiende. Entonces, ¿tiene 20 títulos? Sabemos todos que lo supera Rafa con 22 y Djokovic con 21. Hoy quedaron con Sabor a poco. En realidad no es a poco, Juanpi, porque esto lo hablamos con Caveiro. Cuando superó a Sampras, que todos pensamos que nadie iba a superar los 14 de Sampras y Roger ganó 15, nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ganar 20. ¿Qué iba a ser el primero en ganar 20? Bueno, después Rafa y no le lo pasaron. Tremendo. Sigamos enumerando algunos números que tienen que ver con el Grand Slam. Él participó 81 veces en Grand Slam y es el que más veces participó en la historia con un jugador. Están igualados con un jugador que no se sabe si también está en actividad. ¿Sabes de qué se trata? No tengo ni idea. Feliciano López. Feliciano López también participó en 81 Grand Slam. El último fue en Wimbledon de este año y jugó a Australia de este año. ¿Jugará Australia del 2023? Parece que va por el récord, Feli López. Pero no tengas dudas, Feliciano, llámenlo, dígale que no se pierda Australia. Sería con 82 de la historia el que más veces participó en Grand Slam. Sigamos con los números, digo, porque son tantos que si no le damos ritmo no llegamos. Roger Federer jugó 31 finales. Es el segundo en la historia porque lo supera Djokovic con 32. Federer jugó 10 finales consecutivas. ¿Sabes lo que es llegar a 10 finales consecutivas de Grand Slam? Es el récord. Nadie en la historia llegó a jugar 10 finales de Grand Slam seguidas. ¿Época, calculo, 2005, 2006, por ahí? Fue entre el 2004 y el 2010. Exactamente entre Wimbledon 2004. ¿Sí? En esa época. Ok. Digamos, en la década pasada. Ok. Federer tiene el récord de cantidad de semifinales de Grand Slam. Jugó 46 semifinales de Grand Slam. Una locura. Entendemos los números que son asombrosos. Nadie en la historia llegó a esa cantidad de semifinales de Grand Slam. Igual lo sigue Djokovic con 43. ¿Vos pensás, Diego, que lo va a alcanzar? 46. Federer, 43. ¿No le? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Y Rafa tiene 38. La Rafa está un poquito más lejos. Tiene que llegar a 8 semifinales más de Gran Slam para llegar a Federer. Son dos años llegando a las semifinales de todos los Grand Slam. Yo creo que Djokovic sí puede llegar a alcanzarlo. De esas 46 semifinales, tiene 23 de manera consecutiva. O sea, durante 23 Grand Slam, él llegó como mínimo a la semifinal. Eso es un récord que nadie en la historia logró, ni creo que lo logren. Tiene a su vez 58 cuartos de final de Grand Slam como récord histórico. ¿Quién lo sigue? De 58, lo sigue Djokovic con 53. Le faltan 5 cuartos de final. Es un poco más difícil, pero puede llegar. Y Nadal con 47. Está más lejos, Rafa. De esos 58 cuartos de final, 36 lo habían conseguido de forma consecutiva. 36 dividido 4 le da 9 años. O sea, durante 9 años llegando al menos al cuarto de final del Grand Slam. Es tan bueno que me está dando vértigo. A mí también. No sabía que era tanto. Mira, me duro por allá y me aparece el póster ahí de vértigo al lado del Technifiber. Vértigo de Alfred Kittkopf. Yo cuando iba armando los números, Diego, no me está dando la misma sensación de incredulidad al decirlos en voz alta, ¿entendés? O sea, es como es otra dimensión ya. Me da vértigo a mí también. Fíjate que ahí dice en la filmina, que dice 5 Grand Slam seguidos. Es el único jugador de la historia que ganó 2 Grand Slam durante 5 veces seguidas. Él ganó Wimbledon 5 veces seguidas y el US Open 5 veces seguidas. ¿Se entiende? Tremendo. ¿Sabés quién le interrumpió la racha? Porque podían haber sido 6 Grand Slam seguidos en el US Open. ¿Sabés quién se le interrumpió? Porque estaba el video del ATP que decía Running to his final 6 consecutive final. A young man from Tandil. Sí, exactamente. La torre de Tandil le interrumpió ese sexto año de US Open. Exacto. Ahí dice que llegó a las 4 finales de los 4 Grand Slam durante 3 años. Eso es, Diego, que sabemos que Rod Lever ganó 2 veces el Grand Slam. Pero el único que llegó durante 3 años a las 4 finales fue Roger Federer. Que fue ahí en los años 2006. ¿De dónde sacás todo esto, Juan? Pizos un animal. Y están los números ahí, hay que ordenarlos. Te felicito. El que te critica morirá. Morirá. Tengo con criticar a Villemur en los comentarios. Un animal. ¿Entendés que durante 3 años llegó a las 4 finales de Grand Slam? Cápiz y papel para escuchar a Villemur. Ahora, pará. 2006 llegó a las 4 finales. ¿Las ganó a las 4? Obviamente no, porque no ganó nunca el Grand Slam. Pero ganó 3. En el 2006 ganó 3. En el 2007 llegó a las 4 finales. Sí. Y ganó 3. Las 2 veces que perdió fue la final de Roland Garros. ¿Contra quién? Y Rafael Nadal es la astilla en su zapato. Y en el 2009 llegó a las 4 finales. Ganó 2. Ganó Roland. Justo ahí en 2009 ganó Roland Garros y ganó Wimbledon. Pero no pudo ganar la final de Australia y no pudo ganar la final del US Open. Sí. Pero durante 3 años llegó a las finales de todos los Grand Slam. De locos. Después es el único que jugó en la historia que durante 5 años consecutivos ganó al menos 2 Grand Slam. ¿Entienden? Sí. Son récords que no los hizo otro tenista. Tiene el récord de títulos en Wimbledon con 8. Y es el tenista en la historia que más partidos de Grand Slam jugó. Y es el tenista en la historia que más partidos de Grand Slam ganó. Animal. 429 jugados, 360 tiros de ganados. Vos es un maminá. Es una cosa impresionante. Vos es un maminá. O sea, pasemos de rubro. O sea, sabemos que los Grand Slam son los más importantes. Pero bueno, también tiene récords en el resto de los torneos, digamos. ¿Sí? Que es esta filmina. Los números de Federer en torneos ATP. ¿Qué tenemos acá? Roger Federer con 103 títulos ATP. Es el segundo tenista en la historia. Detrás de... Este dato lo conocen todos. Un icono. Que tiene 109. Yo pensé que este récord lo iba a tener Federer. No estuvo lejos. Se le interrumpió la carrera durante un año y pico. Pero yo creo que llegaba a los 109. Yo creo que llegaba. Una pena. Pero bueno, tiene otros récords. Propios. Únicos. Y que no comparte con nadie. Por ejemplo, la cantidad de ATP Finals o Masters. De fin de año. Que ganó. Él ganó 6 títulos ATP Finals. Nadie en la historia llegó a ganar esa cantidad. ¿Ok? Este récord, no sé si lo sabías. Yo creo que te voy a sorprender. Es el único tenista. Viste que hay 3 categorías. 3 superficies diferentes donde se juegan los torneos de tenis. Park, Clay y Césped. Es el único torneo que ganó al menos 10 torneos en cada una de las 3 superficies. ¿Qué tal ese dato? El único jugador que ganó al menos 10 torneos en cada una de las 3 superficies. Exacto. Sí. A ver, es muy difícil que alguien gane 10 torneos de Césped, ¿no? Los únicos fueron él. Son pocos. Sí, son pocos. Así que, bueno, él tiene ese récord. Es el único que ganó 10 en las 3 superficies. Después es el tenista que más títulos de Hart ganó con 71. Es el tenista que más títulos de Césped ganó con 19. O sea, de 2 de las 3 superficies con las de cual tenis, el que ganó mayor cantidad de torneos es Roger Federer. Sabemos que en Clay, el que mayor cantidad de torneos es Rafael Nadal, ¿correcto? Es el rey del polvo. Federer, por lo visto, es el rey del Césped y el rey del cemento. Federer en torneos ATP llegó a jugar 24 finales consecutivas. ¿Entendés lo que es eso? O sea, se escribe en un torneo, llega a la final. Eso lo hizo durante 24 torneos seguidos. Y además, es el único en la historia que durante 20 años llegó al menos, en todas las temporadas, a una final ATP. Impresionante. Y por último, acá es el que tiene mayor cantidad de ATP, 500 ganados con 24. Al igual que Iván Lendel, comparten ese récord. Y lo sigue Rafael Nadal. Ojo con Ruble, ve. Ojo con Ruble. Está lejos. Pero Rafael Nadal tiene 23 ATP 500. ¡Epa! 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 Yo creo que ahí, Rafa puede llegar a quitarle uno de los récords a Roger Federer. ¿No? Vamos, Diego, a un cuadrito que me gustaría mostrarte, porque estábamos hablando de los números de Roger Federer en torneos. Y me parece relevante, Diego, comparar los números de Roger Federer con el Big 3. Adelante. ¿Qué ves en este cuadrito, Diego? No, veo que el Big 3 Titles Breakdown es el máximo ganador, sumando Grand Slams, Masters 1000, Juegos Olímpicos, ATP Finals, ATP 500, ATP 250 total. Claro, sumando absolutamente todos los torneos, entre los tres del Big 3, que sin ninguna duda son los mejores de la historia, el que más títulos ganó es Roger Federer con 103. Seguido por Nadal, 92, y por Djokovic, 90. Y acá lo puedes ver, la distribución de los torneos depende de la categoría del torneo. Se puede decir que Federer tiene demasiados torneos ATP 250. Yo creo que eso es algo que, en el comparativo con los otros dos, le resta un poco de puntos, ¿no? Por eso en el Big Titles no está primero, en el Big Titles. Exactamente, Diego, exactamente. Este número, al hablar de los números de Federer, me parece que tenía que estar en el video. Ok, buenísimo. Correcto. Sigamos con los números de Federer, pero cambiamos de rubro. ¿A qué rubro nos vamos, Diego? Rubro, ATP Ranking. Bueno, en el ATP Ranking tenemos, está segundo en la historia en cantidad de semanas como número uno. Fue superado por Nole. Claro, ahí lo supera Nole. Pero él es el dueño del máximo reinado del tenis. Reinado es la cantidad consecutiva de semanas como número uno, con 237. Por lejos, ¿sí? Es el jugador que durante cuatro años y seis meses fue el líder del ranking mundial. Es el reinado más largo del tenis, con 237 semanas. Gran récord ese, ¿o no? Calculo que debe ser cuando arrancó hasta que lo desbanco Rafa, si no me equivoco, del 2000. Las semanas consecutivas van desde febrero 2004, destronando a Andy Roddick. Claro. Él destrona a Andy Roddick y va hasta agosto 2008. O sea, febrero 2004, agosto 2008, cuatro años y medio. Y lo destrona Rafael Nadal. Ganándole en Wimbledon me vuelvo loco. Una peli. Sí, total. Sigamos entonces con los números de Roger Federer en lo que tiene que ver con el ranking ATP. Es el tenista más viejo en ser número uno al mundo. No me gusta la palabra más viejo. Es de mayor edad. Longevo, longevo. Más longevo en ser número uno al mundo. ¿Qué fue cuando fue por última vez en el 2018? Tenía 36 años, 10 meses y 10 días. Exactamente en junio 2018. No fue hace mucho, Diego. ¿Qué estabas haciendo vos en junio 2018? No me acuerdo, pero fue hace poco. Mundial de Rusia. Fue hace muy poco. Fue en el último mundial. El número uno al mundo era Roger Federer. No solo era el número uno, era el mejor jugador del mundo. Tuvo ese año 2017. Y le gana Rafa, que nos volvemos locos. Sí, sí, sí. Que tuvo un nivel supremo. Y en Wimbledon le gana Zilich, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Qué otros récords tiene Djokovic en lo que se refiere a ranking? Algunos. No te voy a nombrar todos. Roger, porque dijiste Djokovic. Perdón. Quería ver si estabas atento. Te veo inconsciente. Le pasa que Djokovic las ha sacado la cantidad de semanas número uno. Es doloroso para Roger. Duele, duele, duele. Pero sí, seguimos acá. Seguimos acá. Bueno, otro de los récords que tiene como, en lo que se refiere a ranking, es el líder de la historia en cantidad de semanas como top 3 y cantidad de temporadas como top 3. 15 años como top 3, Diego. Durante 15 años fue uno de los tres mejores del mundo. 750 semanas. Durante 18 años fue top 10. Nadie en la historia fue durante tantos años top 10. Son 968 semanas como top 10. Y durante 21 años fue top 20. Estamos hablando de 1064 semanas. Números de locura. Algo juega, eh. Alquí dice este pibe. ¿Qué? No, es de locos. Es de locos. ¿Sí? Top 5 también. Si pones el top que quieras, él tiene el récord. Eso también hace que suma también muchos de los récords. Cambiamos de rubro. Vamos a otros rubros. O una especie de misceláneos. ¿Sí? Misceláneos. Hay de todo. Es el carrera de mente. Hay de todo. Él es el líder en efectividad de triunfos en una de las tres superficies, que es Césped. Mejor lo jugar de la historia de Césped, no de más vuelta. Lejos. Casi el 87% de efectividad en Césped. Imbatible. ¿Se puede decir casi imbatible en Césped? No. Porque ¿quién le ganó? No me ha creado el coach en la última final y me quiero morir. Y Rafa en dos finales también, ¿no? A ver. Después, tiene el récord de triunfos consecutivos contra un top 10. Juego contra un top 10. Es difícil ganarle un top 10. Son uno de los 10 mejores del mundo. Durante 24 partidos seguidos le gané un top 10. Es un récord. Para mí es muy difícil de que alguien lo supere. También tiene el récord de triunfos consecutivos sobre Césped, que es una de las tres superficies, con 65 y el récord de triunfos consecutivos sobre Hard. O sea, de las dos, dos de las tres superficies donde se juega el tenis, él tiene la racha consecutiva de triunfos ganados. En Clay, ya sabemos quién tiene la racha, 86 partidos, creo que tiene Rafael Nadal. Pero en las otras dos superficies, el que tiene el récord de triunfos seguidos es Roger Federer. Es el jugador que más partidos ganó al mejor de cinco sets. Eso te habla también de otra característica de Roger. Un gran despeño. Los partidos son los más desgastantes, los más exigentes. Es el tenista que más partidos a cinco sets ganó. Así como lo ve, no tiene pinta de un gran atleta físicamente. Hasta parece que termina los partidos sin despeinarse, ¿o no? Y sin transpirar. Increíble. Bueno, ganó 424 partidos al mejor de cinco sets. Y lo que tiene que es increíble también es, en 25 años de carrera nunca se retiró de un partido. Posta, ¿esto es verdad? Eso es verdad. Increíble. Eso es perfecto. O sea, es el hijo ideal, el nieto ideal, es el papá ideal. O sea, es impecable, impecable. Nunca se retiró. O sea, ibas al colegio y nunca te rateaste. 25 años. Sí, 25 años de carrera. Nunca tuviste, no sé, un tirón, un calambre, un desgarro. O te doblaste el tobillo. Nada, nada. Pensá que hay jugadores que no tienen ni 15 partidos ATP y ya tienen 3, 4 retiros. No quiero dar nombres. Pero bueno, lo de ese muchacho es increíble. Y este es un récord. Este es increíble. Para Fernando Mosquera. Que no te mide su mérito. Bueno, sí, mide tu mérito dentro de la cancha. Porque para que durante 19 años el pueblo y la gente te elija como el jugador preferido, es porque algo estás haciendo en la cancha. Algo estás dejando en la gente que hace que te elija como el jugador preferido. Durante 19 años. Pasaron tantos jugadores en el medio, pero él siempre era el elegido del pueblo. Tremendo, Diego, ¿o no? Impresionante, Guillermo. ¿Hay más? Siguiendo con los números, que a mí me gusta ponerlo esto en los números, que ese es el título, que serían las máximas rivalidades de Roger Federer. ¿Con qué jugadores jugó más veces Roger Federer? Estos son los 8 tenistas que tuvieron mayor cantidad de partidos frente a Roger Federer. Estamos hablando de 8 tenistas importantes. O sea, Federer es un jugador que siempre llegaba a las instancias finales de todos los torneos. Si vos querías jugar muchas veces con Federer, también tenías que llegar a las instancias finales de los grandes torneos. Si no, no jugás contra Roger Federer. Bueno, estos son 8 monstruos. 8 monstruos que están ordenados por cantidad de partidos que jugaron contra Roger. El que más jugó es Novak Djokovic. 51 partidos, Diego. Más que Rafa. Increíble dato. 10 partidos más que Rafa. Con Rafa jugaron 41 veces. Con ambos jugadores, Roger tiene récord negativo. Porque con Djokovic ganó 23, perdió 27. Y con Rafa ganó 16, perdió 24. Con el tercer jugador que más jugó está compartido. Porque con Leighton Hewitt, el australiano, y con Stan Babrinka, el compatriota de nuestro homenajeado, jugaron... ¿Cuántos partidos sí que jugaron? Federer contra Hewitt y contra Babrinka. 20. 20. 27 veces, Juan. Un montón. Hay que llegar 27 veces a una instancia para enfrentarse con el suizo Roger Federer. Bueno, contra Hewitt, Roger está 18 a 9. Tiene una paternidad importante. Y contra Babrinka tiene 23 a 3. Sí, tiene una efectividad del 88,5%. Me acuerdo que a Hewitt le costó. Al principio estaba... Venía abajo. Exacto, fue justo como un cambio de guardia. Entonces, los primeros partidos, pero bueno, los últimos partidos se los ganó casi todos. Aparece ya en la fila de abajo un jugador, lo conocés, ¿no? De República Checa. Tomás Verdich. Tomás Verdich. Con Tomás Verdich jugaron 26 veces. Sí, es un montón de partidos. Y el récord está 20 a 6 a favor de Roger Federer. Con Andy Murray jugaron 25 partidos. El historial está a favor de Roger. Roger, 14 a 11. Roger, como le gusta que le digan los argentinos. ¡Roger! Después aparece un argentino, Juan Martín del Potro. En el séptimo lugar, con 25 partidos. Igualado con Andy Murray, 25 partidos. Y el historial está favorable a Roger Federer. 18 a 7. Tiene una efectividad del 72% Federer contra Delpo. Y en el octavo lugar aparece Andy Roddick. Con 24 partidos. 21 a 3. Es la paternidad que tiene Federer con Andy Roddick. Pobre Roddick. Es uno de sus pesadillas en el circuito. Totalmente. Te quiero contar además, Diego, que hay un argentino entre los 5 tenistas que más veces le ganaron a Federer. Y que no aparece en ese cuadrito. Te lo digo yo. A ver. David Nalbendian. Tal cual. ¿Sabes cuántas veces le ganó David Nalbendian a Roger Federer? 5. 8 veces. Ah, tiré cualquiera. Y me estoy dando pie ahora para cerrar un poco con los números de Federer. Porque si no, esto no termina más. Vamos a hablar de Roger Federer contra los tenistas argentinos. Que les recomiendo a todos que lean una nota que escribió Lucho Caveiro. En el sitio de Beatenis. Hablando justamente de las rivalidades de Roger Federer contra argentinos. Ahí tenés en esa placa, Diego, los tenistas argentinos que le ganaron a Roger Federer. Esos muchachos que aparecen ahí pueden contar y decir, yo le gané a Roger. ¿Sí? ¿Quiénes son? David Nalbendian, como bien decíamos, 8 victorias. Delpo, 7. Tremendo Delpo. Me acuerdo algunas y me vuelvo loco. Cañas. También me recuerdo. Esquilari. Y después del bonus, Arnold y Zavala. Bueno, Esquilari tiene un récord de 2 a 0 contra Roger Federer. Lo agarró con el chico. Sí, lo agarró con el chico. Pero uno de los partidos se lo ganó en hard. En cemento, ¿eh? Y Lucas Arnold tiene el récord, que no se lo va a quitar nadie, de haber sido el primer tenista que le ganó oficialmente a Roger Federer. Digamos que Argentina tuvo un lugar en la vida de Roger Federer importante. No solo por esta cantidad de victorias, no solo por sus grandes rivales como Nalbendian y Del Potro. Recordamos toda una final del Máster de Shanghái, de David Nalbendian, que fue muy dolorosa para Federer. Y la final del US Open 2009. No se borró nunca más. Eso no se borró nunca más. Esa roja no le gustó nada. Así que bueno, esto es más o menos un panorama, Diego, sobre los números más importantes que nos deja el señor Roger Federer a nosotros, los fanáticos del tenis. Ville, sos un monstruo. Te agradezco y te felicito de nuevo por la capacidad que tenés para encontrar los números, para marcarlos. Y encima que es toda información que está chequeada y es una bestialidad. Yo quiero decir un récord y me equivoco. El otro día me pasó con Molteni. Y vos me nos traés esto que la gente tiene que agarrar lápiz y papel o notebook o netbook o celular y tomar nota con vos. Se aprende un montón de tenis, Juanpi. Buenísimo, me alegro. La verdad es una pasión y me encanta compartirlo. Y espero que sigamos haciendo muchos videos como este, Diego. Gracias a vos. Que la gente deje sus comentarios, sus opiniones y también un mensaje para recordar por siempre a Roger y que este video siga adelante por los siglos de los siglos en la trinchera. Gracias, Roger. Gracias por tanto. Gracias. Chau.